Bueno, hay que contarlo, la Universidad de Texas adquirió los archivos personales del galardonado con el premio Nobel de Literatura El Gabo, Gabriel García Márquez. Cierto, la colección que incluye manuscritos originales, correspondencias, borradores, álbumes de fotografías y recortes, resguarda más de medio siglo de vida y obra de este colombiano ilustre. Estamos hablando del archivo personal del escritor de 100 años de soledad que va a reposar junto al trabajo de escritores como Jorge Luis Borges, William Faulkner y James Joyce, Stephen Ames. El director de Harry Ransom Center manifestó que la influencia de García Márquez sobre la novela en la segunda mitad del siglo XX es tan importante como la de James Joyce en la primera mitad. La institución aseguró que entre los planes a futuro está la digitalización de partes de la colección para hacerlas accesibles al público. Por otro lado, el gobierno colombiano lamentó no tener consigo el archivo. Sin embargo, la Biblioteca Nacional de ese país conserva la medalla del premio Nobel concedido al Gabo en 1982 y la máquina de escribir en la que redactó 100 años de soledad. Por otro lado, el gobernamente de la części Daniel F expedition que se relaciona aнить cómo es posible por un 6梦 de espiralaje que el seguimiento resulta en la reunión passa. ¡Gracias!